Hola a todos, buenas tardes. El vídeo de hoy es ligeramente diferente porque hoy no voy a explicaros cosas, os voy a traer dos vídeos de dos trabajos que hemos presentado en Genui, el congreso Genui, que son las jornadas de enseñanza universitaria de la informática. Y estos dos trabajos son sobre los hábitos de vida y las técnicas para optimizar el aprendizaje y cómo diseñar una asignatura con la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Y lo que queremos es preguntaros a vosotros que nos digáis qué os parece más importante, los hábitos o las buenas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, hábitos de vida o proyectos elegir. Para que nos digáis qué os lo parece más importante, lo que os pedimos es vuestros comentarios y vuestros me gusta, con eso nos diréis qué es lo que os parece más importante de ambas cosas, queremos oíros. Y además os animamos a que os paséis por el congreso Genui, que es gratuito, se está celebrando esta semana de forma virtual y podéis ver no solo nuestros trabajos, sino todos los trabajos interesantes que hay sobre enseñanza y aprendizaje. Así que os animo a pasar, a ver los vídeos y a disfrutarlos. Y recordad que pronto estaré de vuelta con más vídeos. Pronto nos veremos. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.